Van de camino a la disco, el bajo del carro retumba, cartera faldita que en tato, DJ que nadie le trumba. Y es que tienen un piqué, que por encima se ve, puestas a quedarse con todo. Tienen humor y cabrón y de eso quiero yo. No. Tienen humor y cabrón y de eso quiero yo. No. 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 Dioo. Tienen humor y cabrón y de eso quiero yo. Se me para cuando se pone tu espalda con un piquete bien cabrón Tiene guía y palga, se nota que no sabe con quién anda El de la movil es el que manda Por eso es que beguillo, vamos a darle duro a los satios Ella quiere más, más castigo, porque no tiene quien la controle rápido, rápido Por eso es que beguillo, vamos a darle duro a los satios Ella quiere más, más castigo, porque no tiene quien la controle rápido, rápido Te desesperas y sumarle a esa lecha a ti no la aporte Te desesperas, te desesperas, te desesperas Hablando claro, ese booty quiero darle 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 El de la nena está muy por encima No ha atar a la liga y yo la quiero pa' mí Cuando baila y sacude el booty Rompe la vista y se le empieza a vivir No hay chance si la piño, fuera y vas en el casillo Pa' la noche yo la piño y le paso el cepillo Dame de eso mami, dame de eso mami No te deguille, suéltate, sé que no eres fácil Tienes envuelta a la manada Pasas por el combo y te robas las miradas Que eso a mí me encanta Tu booty me encanta Si tú eres campeona, no te pares Suelto con mucho flow Ready pa' activarte Si no vas a entregarlo, dale candela Por ti voy, sabes lo que te espera Ponme a prueba pa' acabar del teatro No te pa' chiste mami, así te maltrato Inténtalo, acércate Demuéstrame que lo hace bien Soy el fuego que tu cuerpo reconoce El que hace que te chumbe cuando comience ese roso Bajo el sol, bajo la luna, bajo el agua o en la arena Soy el efecto que te condena Oh, 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 oh Un pique muy fuerte, tiene esa gata mía. Como la manzana en el iPhone, la tienda todo mordía. Me voy de travesía en su curva, se masturba. La mente me turba, se mete una perdida. Puti, puti, lindo, cuti, chuli, naqui. Después de dos piques, amerita, talo, naqui. Demasiás poderosa, esa gata, otra cosa. Ella vino de otro lado, ella no puede ser yaqui. Ella es un fenómeno, prenda, combo y un blunt. A nombre de esa gatita, fumémonos. No diga no, 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 no. Soltémonos, fumémonos, matémonos. Es una diabla que rompe, dame un tiempo en minifalda, no jumper. Tiene diez mil pesos entre la pubis y el bumper. Anda con una lady, digo, número 20. Te guayas y le tiras un besito a mi baby. La discota preña de tanto burri. Yo la maltrato y ella me jala por el hurry. Tú no eres sana, tu gato no me gana. Que siga fronteando con los celos de Obama. El de las cubanas, me tocan y te grana. Aquí la pauta es sólida, no es de porcelana. Pa' lo menos reja el suero, pa' mis gatitas en celo. Yo soy la voz que preside ese nalga, hey, yo quiero más. Tienen un humor y de respeto. Cuando lo mueve retumban hasta el seto. Quito y escote con las tetas hechas. Entran a la disco y como explotan la mecha. Cuando se rean del parque la sacan. En un flow y en glamour, ella se destaca. Ponen un estatuito y ca se pica. Si te pones bruta, el novio te quita. Si no se la lleva con leno pa' la callosa. En el casal le dicen la gatita a la ñengosa. Si no la trepa en la torre y música le pone el track. De repente sale yombo que le grita de cara. Y es que tienen un piquete, que por encima se ve. Y dispuesta a quedarse con todo. Tienen un humor y cabrón y de eso quiero yo. Oh, oh, oh Tienen un humor y cabrón y de eso quiero yo. Pula, pula. Musicólogo, Menes, Beni, Beni, Imperio Nasa, Farruko Edition.